¿Será porque te contagia las ganas de bailar y de volar? Un hombre lleno de sorpresas. ¿O porque tiene mucho estilo? Tú llegarás a conocerme bien, no te arrepentirás para nada de haber perdido. ¿O será porque te hace vibrar? ¿Soñar? Y divertirte. Y sí. ¿Sí? ¿Especial? Cuando algo te encanta. Futuro hermoso. Te encanta. En el 2019. Estrenos y mucho más Bollywood. Y en español. Disponible en simundo.com. Caps y mucho más Bollywood. Gracias por ver el video.